Presentamos la canción Confesión en ritmo de pasillo, letra y música de Luis Eduardo Arroyo para el concurso nacional de música colombiana El Mangostino de Oro. Desde la intimidad nacen sublimes emociones queriéndose ocultar tras el disfraz de mil razones y ante la soledad suelen quedar en el silencio como una fantasía que alida en secreto Te quisiera contar que poco a poco has conseguido ser mi razón de ser y el fuego aquel que había perdido y entre la oscuridad te has vuelto luz para el camino y todo es diferente estando contigo Eres el consuelo en mi tristeza, eres en la noche luna llena Eres el calor que encenderá la ojera de este amor Eres ese sol que en la mañana tímido se asoma a la ventana para calentar a un corazón que vuelve a palpitar Desde mi soledad Donde pasé mil noches frías Encuentro en tu existir la más hermosa fantasía Brindaste una ilusión a un corazón que fallecía Y que al sentirte cerca Y que al sentirte cerca ha vuelto a la vida Eres el consuelo en mi tristeza, eres en la noche luna llena Eres el calor que encenderá la ojera de este amor Eres ese sol que en la mañana tímido se asoma a la ventana para calentar a un corazón que vuelve a palpitar Encuentro en tu existir la energía